¡Ándale! Cantina y restaurante mexicano. El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas. ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392. 10 mil dólares. Escucha bien, si quieres inscribirte en esta nueva edición de Sabelo Todo, aquí en Puerto Rico ganas por 10 mil dólares. Ya sabes, envía la palabra Sabelo Todo por WhatsApp al 787-235-6749 o utilice el QR Code que sale aquí en pantalla. 10 mil dólares. Y una noticia bien importante, mira, Telemundo y Borea se han unido para darte grandes ahorros en tus compras. ¿Cómo los tienes? Sencillo. Baja cualquiera de nuestras plataformas digitales. Busca el QR Code de Telemundo Ofertas y lo escaneas para que puedas bajar la aplicación de Borea. Una vez registrado, tienes la oportunidad de recibir mucho cashback con Telemundo Ofertas. Disfruta de comprar y obtener mucho cashback gracias a Telemundo Ofertas y Borea. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. No te vayas, en Puerto Rico ganas. Así es que se goza, pa'lante y pa' atrás, un poquito pa' atrás, un poquito pa' atrás, un poquito pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa' atrás.